Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a los miércoles del exportador organizado por PROMPERÚ y agradeciendo de manera personal también a la institución por invitarme una vez más, siempre yo gustoso de poder estar junto con ustedes hablando de esto que creo que nos fascina a todos, que es el comercio exterior. El día de hoy, el tema que nos reúne aquí, y espero sus preguntas al respecto, es logística integral de exportaciones, es decir, vamos a ver el día de hoy todo lo que debemos saber, todo lo que es necesario saber sobre documentación, sobre embalajes y en general sobre todo el movimiento físico que debe tener la mercancía desde que la retiramos del local del exportador hasta que la entregamos a nuestro cliente según el término de venta en el que vayamos a cerrar la transacción. Entonces, hoy, para hablar de logística integral de exportaciones, vamos a revisar algunos aspectos generales, profundizaremos el concepto de exportación, que si bien es cierto, está en la ley, está en los procedimientos operativos, es importante ir un poquito más allá de lo que estos conceptos nos dicen para entender de mejor manera el tema de la exportación, vamos a revisar qué documentos necesitamos para exportar, y ahí, por ejemplo, descubriremos, no me quiero adelantar mucho, que no necesariamente toda la documentación para exportar está, es nuestra normativa aduanera, sino que necesitamos saber otras normativas para saber completamente el set de documentos que vamos a necesitar. Vamos a ver también cómo se deben embalar de mejor manera los productos, cómo embalarlos, y para terminar, con los socios estratégicos que todo exportador debe tener. Estamos hablando de los operadores logísticos, y cuáles de ellos debemos usar según la vía de transporte que vayamos a utilizar. Entonces, entremos de una vez en materia. Como nuestro tema es netamente logístico, entonces vamos a empezar con una primera idea fundamental que tiene que ser el punto de partida de nuestra reunión de hoy, y tiene que ser siempre el punto de partida y el espíritu y la parte medular de todo plan de embarque que ustedes vayan a realizar en sus exportaciones. Las mercancías deben llegar a tiempo y deben llegar en buenas condiciones, principios fundamentales de la logística. Recuerden bien eso. O sea, todo lo demás son detalles. Lo importante aquí es asegurar, bajo nuestra gestión, que el producto va a llegar en el tiempo que nosotros hemos comprometido con el cliente, y que el producto no solo va a llegar en el tiempo que hemos comprometido con el cliente, sino que también va a llegar en óptimas condiciones. No hay lugar a escoger una de las dos variantes, o variables, perdón, tiempo o buenas condiciones. Tienen que ser las dos a la vez. Una empresa exportadora pierde competitividad si entrega a tiempo, pero entrega en mal estado. Entonces, si yo cumplo una promesa de entrega con el cliente de paiche, de filetes de paiche, los entrego a tiempo, pero se ha roto la cadena de frío, entonces no he hecho las cosas bien y no soy competitivo. Si, por ejemplo, entrego un embarque de artesanías perfectamente embalado, ninguna artesanía se rajó, o botellas de pisco, ninguna botella se rompió, pero las entrego tarde, ese buen embalaje también pierde forma, porque si bien es cierto, he entregado en buenas condiciones, lo he entregado tarde. Entonces, todo debe entregarse a la vez, a tiempo y a la vez en buenas condiciones. Eso es lo que va a determinar que tu plan exportador, que tu proyecto de exportación sea competitivo. Tú quieres que el cliente de fuera te vea serio, te vea formal, te vea competitivo, quieres provocar en ese cliente esa imagen, quieres que eso piense de ti, pues siempre entrega bien y siempre entrega a tiempo. Eso es fundamental para poder ser competitivo hacia nuestros clientes. Es más, esto de entregar bien y entregar a tiempo, fideliza al cliente, porque he visto muchos casos, tengo ya más o menos unos 15 años en el negocio, y he visto muchos casos, por ejemplo, donde hay clientes que saben que hay exportadores más económicos que tú. Ojo con eso, o sea, clientes tuyos que son conscientes que hay una segunda opción exportadora a la que le pudieran comprar y sería más económico que comprarte a ti. Pero aún con esa conciencia no te cambian. A pesar de que pueden conseguir una opción mejor, económicamente hablando no te cambian. ¿Por qué? Porque sería como volver a experimentar. O sea, vamos a ver si este nuevo exportador, que es más económico, me entrega bien y a tiempo. En cambio tú estás con el precio un poquito más arriba, pero ya me demostraste cosas. Entonces, miren ese nivel de fidelización al que una buena logística puede llegar. ¿Ok? Fíjense. Aquí hemos tratado de poner un organigrama de una compañía, algo simple. Y me gustaría que nos enfoquemos en la parte donde está el área de comercio exterior. Y entonces aquí vamos a encontrar una subárea de ventas y una subárea logística, ¿verdad? Y abajo del área de ventas hemos puesto un letrerito que dice Promete. Y debajo de logística hemos puesto Cumple. Y en realidad ese es el juego de roles que existe en una empresa exportadora. Es decir, tú al momento de vender, de negociar, tú lo que estás haciendo es prometiendo cosas. Porque te separa tiempo y distancia del cliente. No es que tú se lo vas a entregar en 15 minutos, el cliente no vive a la vuelta, el cliente está a 30 días en barco, está a 16 horas de vuelo, etc. Entonces, en realidad, cuando nosotros hemos cerrado un negocio en el exterior, cuando nosotros hemos cerrado el negocio con un cliente, en realidad lo que hemos hecho es prometer muy bien. Y hemos sido unos capos haciendo promesas. Ahora, para que el negocio sea redondo y nos vean serios y nos sepan competitivos, falta cumplir esas promesas, ¿verdad? Yo te prometí una determinada temperatura, te prometí un determinado embalaje, te prometí una determinada documentación. Y cuando el producto llega a destino, todo lo que yo te dije por el Skype tiene que cumplirse en hechos. Por eso es muy importante que si, por ejemplo, en una compañía exportadora, una persona ve la parte comercial y otra ve la parte logística, es importante que haya mucho feedback entre ellos, para que el vendedor sepa lo que puede prometer y lo que no puede prometer. Y luego, para que el logístico sepa exactamente las condiciones del negocio y en ejecución pueda cumplir todo lo que se ha concretado. Y si solamente es una persona en la compañía la que vende y a la vez hace el despacho, entonces, si es una persona muy buena para el tema comercial, capacítese más en el tema logístico. Porque para poder vender una exportación, hay que saber cómo operarla. Entonces, a aquellos que tienen talento para las ventas, que es un talento muy preciado, es importante, si vamos a hacer ventas de exportación, capacitarnos también en la parte operativa, para saber lo que podemos ofrecer y lo que no podemos ofrecer. Esa es una cualidad que un vendedor, que un ejecutivo comercial siempre debe tener. Y creo que hoy, en lo que vamos a ver, vamos a tener bastantes tips en el tema logístico. Ahora, ya esta es una opinión personal, yo creo que la tiene más complicada el logístico que el ejecutivo comercial en esa empresa exportadora, porque el logístico, luego, a la hora de empezar el despacho, tiene que tercerizar. Porque la empresa exportadora no es agencia de aduanas, ¿verdad? Tiene que subcontratar una. La empresa exportadora no es un agente de carga, tiene que subcontratar uno. La empresa exportadora no es una naviera, tiene que subcontratar una. Entonces, ahí el logístico, pues, en realidad, cuando el camión se va y tú ves cómo se va alejando, ya perdió el control de la operación. Y al logístico de la empresa exportadora, solamente le queda su teléfono y su computadora para hacer el famoso seguimiento o tracking. Tú no vas a ir nadando detrás del barco, ¿verdad? Ni vas a ir colgado del ala del avión, ni gorreando el camión contenedor. Entonces, para que este seguimiento de la operación sea un proceso no engorroso, no pesado, no denso para el logístico de la empresa exportadora, hay que saber elegir. Hay que saber con quién juntarse. Entonces, debemos elegir los operadores logísticos correctos, ¿no? Y eso también es parte de lo que vamos a ver hoy. Entonces, esta segunda lámina un poquito para ver la realidad en la que están las empresas exportadoras, ¿no? Muy bien. A ver, aquí hemos puesto una lámina que dice el camino a la venta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjate, esta lámina pretende ser una metáfora, ¿ya? Nosotros vemos primero una caja de paltas, ¿correcto? Y luego como una especie de escalera y un contenedor lleno de paltas, ¿correcto? Bueno, ¿qué hemos querido proyectar con esta imagen? En realidad lo siguiente, fíjate. A veces decimos como vendedores, como exportadores, somos un poco egoístas, pensamos mucho solo en nosotros y decimos, ¿me pagará el comprador? ¿Qué pasa si no me paga, no? Pero eso es un pensamiento un poco egoísta porque el comprador está pensando lo mismo, ¿no? Oye, ¿le pagaré y me mandará? ¿Se dan cuenta? Entonces, uno no puede ser egoísta. O sea, los negocios son un tema cooperativo. Los negocios son un tema cooperativo. Eso está hasta científicamente determinado. Entonces, mira qué sucede. En realidad, cuando tú haces una exportación, la primera persona que da el voto de confianza es el comprador. Él es el que da el primer voto de confianza, no tu exportador. Tu comprador o tu potencial comprador es el que da el primer voto de confianza. ¿Cómo así? Fíjate. Obviamente, tú, dentro de la negociación de la exportación de paltas, vamos a usar la palta como ejemplo, dentro de la negociación para la exportación de paltas, tú has tenido que, obviamente, mandar al cliente una muestra comercial. ¿Estamos de acuerdo o no? Por supuesto. Nadie te va a comprar mucho de algo si primero no lo probó en poco. No tendría sentido que un potencial comprador te diga, véndeme un contenedor de café, si nunca recibió primero una muestra. Entonces, tú preparas tu muestra, tu cajita de paltas, como ves ahí en la imagen. Y luego, a los dos días después que ya sabes que ha recibido el cliente la muestra, pasan un par de días luego que la recibe y te manda el mail, ese mail con el que tanto soñaste. Y que en una línea va a resumir tu alegría de todo el mes. Despáchame un contenedor de palta. Cinco palabritas que te van a cambiar la vida. Y, obviamente, felicitaciones, porque estás empezando a generar negocios y eso está muy bien. Pero ahí está. El comprador es el que ha dado el primer voto de confianza. Porque, ¿qué te está diciendo entre líneas ese comprador cuando dice, despáchame un contenedor de palta? ¿Qué te está diciendo entre líneas? Entre líneas te está diciendo, yo confío en que todo el contenedor de paltas va a ser de la misma calidad que esa pequeña cajita que me has mandado. Yo confío que, a mayor escala, tu palta va a llegar a la misma temperatura y en las mismas condiciones que la muestra que me enviaste. Entonces, ¿quién confía primero? Es el comprador el que confía primero. Entonces, mira tamaña responsabilidad que tenemos a la hora de hacer la logística. Una logística que, desde el orden documentario, tiene que hacer que las mercancías lleguen, como dijimos al inicio, bien y en buenas condiciones. Entonces, es hora de demostrarle a ese cliente que lo que le mandaste en poquito va a llegar igualito cuando se lo mandes en mucho. Entonces, un punto más para concientizarnos en la importancia de la logística internacional. El primer voto de confianza siempre va a ser del comprador. Podríamos cerrar esta primera reflexión con este otro dibujito. Han visto esta película, ¿verdad? Sí, es 300, ¿no? Y entonces, en realidad, el dibujo lo que te quiere decir es que hay muchos guerreros en la empresa. Un poquito atrás ves el marketing, la administración, las finanzas. Sí, pero hay un guerrero más fuerte que todos. Por más que mis colegas financieros o marqueteros se vayan a molestar, hay algo más importante. La logística es la que pone la primera bala, porque, vuelvo a insistir, o sea, una página web muy vendedora, unos textos donde dicen que tú eres muy serio y muy profesional. Un producto diseñado para satisfacer necesidades, pero que llega tarde. No tiene sentido. Un producto hecho a la medida del cliente, pero que llega descongelado. Carece de sentido. Bajo esa idea sustento mi hipótesis que la logística es la que se pone primero adelante para defender la competitividad de la empresa exportadora. Y eso es, bueno, lo que he querido un poco reflejar aquí. No todos los procesos son importantes, pero si hablamos puntualmente de exportaciones, por lo primero que te van a medir es por entregar bien y entregar a tiempo. Es una frase que se las voy a repetir todo el tiempo que me va a quedar aquí parado exponiendo, porque es en realidad lo que debemos interiorizar. Muy bien, entonces, ya concientizados en la importancia del tema logístico, vamos un poco a analizar qué es una exportación. Y para ello, pues, vamos a sustentarnos en los conceptos legales, ¿no? Porque si nosotros abrimos la Ley General de Aduanas y el Reglamento, vamos a encontrar ahí el concepto de exportación. Por lo tanto, no tendríamos que buscar nuevos conceptos o nuevas ideas de qué es una exportación. Con lo que la normativa dice, se van a dar cuenta, nos basta y nos sobra para entender. Fíjate, en nuestro Decreto Legislativo 1053, que es nuestra Ley General de Aduanas, que ya como ustedes saben, está sufriendo modificaciones a partir del Decreto Legislativo 1433, modificaciones que van a continuar al 31 de diciembre de este año, vamos a encontrar el artículo 60, que va a quedar vigente, que nos da el concepto de exportación definitiva. Y nos dice que la exportación definitiva es un régimen aduanero que permite sacar mercancías nacionales o nacionalizadas. Con la única finalidad, no hay más, con la única finalidad de que sean consumidas, ¿dónde? Aquí, no, en el exterior. Esa es su finalidad. Entonces, aquí podemos sacar varias ideas interesantes. Idea número uno, fíjate, yo puedo exportar productos hechos en Perú, mercancía nacional, ¿verdad? Artículo 60, ahí lo están mirando. Yo puedo exportar mercancía meí en Perú nacional o puedo exportar mercancía que previamente he importado, nacionalizada. Entonces, la ley nos permite hacer ambas cosas. Exportar productos hechos en Perú o productos que previamente traje del exterior. De repente importé algo del exterior, me quedó un saldo que no puedo colocar en el mercado local, ¿lo puedo colocar en el mercado externo? Sí lo puedes colocar, la norma te lo dice. Correcto, pero, yendo un poquito más en profundidad, cuando hablamos, por ejemplo, de que se puede exportar mercancía nacional, también significa, ojo con esto, que usted, empresario exportador, debe estar preparado para que en cualquier momento, antes, durante o después del despacho, como son las acciones de control de aduanas, antes, durante o después del despacho, aduanas le solicite a usted la manera como usted adquiere esos productos nacionales. Si los produce por cuenta propia o los terceriza. Si usted terceriza la producción, esa producción debe ser tercerizada de manera formal. ¿Correcto? Así que si un pariente tuyo está cosiendo las pijamas para niños y tú le estás dando chamba, ponte las pilas y dile a ese pariente tuyo que saque RUC. Y cada vez que te haga un proceso de maquilo de producción, págale bancarizado y que te emita el comprobante de pago. Ojo con esto, o sea, mercancía nacional, si estás tercerizando producción, pero de manera informal, es decir, simplemente estás dando el dinero y ellos te están cosiendo, envasando, sin mayor comprobante de pago y demás, esa no es la manera. Hay que ordenarnos. ¿Cuál es la manera? Quien produce por ti debe entregarte un comprobante de pago y tú debes pagarle a ese que produce por ti de manera bancarizada. Debemos de estar, lo repito nuevamente, preparados para que en cualquier momento que la aduana nos diga o que nos pida demostrar cómo producimos, podamos demostrarlo si es a cuenta propia, si tenemos maquinarias en la compañía o si tercerizamos que hay una relación formal con esa entidad que está produciendo para nosotros. Así que ese concepto nacional es bastante profundo y debemos de entenderlo. ¿Ok? Y bueno, ya saben, tenemos un beneficio desde el año 1994 que es que las exportaciones no pagan IGB. Es decir, cuando yo emito mi factura de exportación y el producto vale 10 mil dólares, yo no le recargo IGB a esos 10 mil dólares, simplemente lo vendo a 10 mil dólares nada más. Eso nos permite a nosotros no exportar tributos, que no tiene sentido. Desde el año 94 eso está vigente. ¿Ok? Pero si ustedes se dan cuenta, en el cuadradito del costado les he puesto otro artículo, el artículo 51 de la ley que se llama reimportación en el mismo estado. En términos simples, reimportación en el mismo estado es cuando tú le has enviado, imagínate, tú le enviaste a un cliente 5 mil frascos de mermelada de cañigua. A un cliente en los Estados Unidos, 5 mil frascos de mermelada de cañigua. Pero resulta que cuando el cliente hace el control de calidad, descubre que de las 5 mil mermeladas de cañigua, mil no son de cañigua, son de camu-camu. A alguien se le pasó aquí a la hora de envasar o despachar. Entonces el cliente norteamericano te va a llamar y te va a decir, ¿sabes qué? Te pedí 5 mil frascos de mermelada de cañigua y hemos revisado y mil de ellos son de camu-camu. Te los voy a devolver. Y tu cliente arma una logística y te devuelve los productos. O sea, el producto regresa de Estados Unidos a Perú como una devolución. Eso en términos prácticos es el régimen de reimportación en el mismo Estado. ¿Estamos? ¿Sí? Esa es la reimportación en el mismo Estado. Pero adivina qué. Porque se pierden, como dice ahí en rojo al último del artículo 51, se pierden los beneficios que hubiera otorgado la exportación. Es decir, tú exportaste los 5 mil frascos de mermelada, tú pensaste que no había ningún error y empiezas tu proceso para cobrar la restitución de derechos anancelarios. Más conocido como drawback. Han oído hablar del drawback, ¿verdad? Entonces, haces tu trámite y la administración aduanera te restituye el 3% del valor FOB. ¿Pero qué ha pasado? La idea es, o la condición, o una de las condiciones del drawback es que la mercancía se vaya como exportación definitiva. Volvamos al artículo 60. Para ser consumido definitivamente en el exterior. Y yo pregunto, ¿los 5 mil frascos se han consumido en el exterior? No. Mil están regresando. El concepto definitivo se ha trastornado. Por lo tanto, si usted cobró drawback, va a tener que devolverlo en proporción a lo que le están devolviendo a usted. O si usted recuperó saldo a favor, que es otro beneficio de los exportadores, también va a tener que devolverlo en función de lo que no se ha terminado de vender. ¿Correcto? Entonces, miren qué importante es el concepto o el adjetivo definitivo de una exportación. Porque es un modelo diseñado para que el producto vaya y no regrese. Si el producto regresa, y obviamente ha regresado por un tema de calidad y demás, los beneficios que hubiese podido adquirir para exportar, se pierden. En proporción a lo que está regresando. Así que es muy importante concientizar en esta parte. Luego, el artículo 61 de la ley, estamos ahorita analizando la óptica aduanera de la exportación. El artículo 61 de la ley nos habla de dos plazos para exportar. El primer plazo es que yo hago mi declaración aduanera, numero mi declaración aduanera, y tengo desde el día siguiente de la numeración 30 días para poder embarcar el producto. Si no lo embarco dentro de esos 30 días, la duda caduca y tengo que volver a hacer el despacho nuevamente. Si estoy haciendo una exportación aérea, no voy a tener mayor problema. Porque si no salgo en el vuelo de hoy, saldré en el de mañana. Pero cuando el tema es marítimo, puede ser que esos 30 días te ganen. Porque muchos barcos, como ustedes saben, tienen salidas quincenales. Entonces, ahí podríamos tener algún tipo de problema. Y este artículo 61 nos habla también de la regularización de la exportación definitiva. Es decir, pasar del código 40, que es la DUA provisional o de datos provisionales, pasar al código 41, que es la DUA ya regularizada. ¿Correcto? Que es la DUA ya regularizada. ¿Y a qué le llamamos regularizar una exportación? La regularización siempre es post embarque. O sea, después que la mercancía ya se fue. Y después que la mercancía ya se fue, lo que yo tengo que hacer es endosar el documento de transporte internacional. Es decir, firma y sello del representante legal. y por ahí aclarar alguna duda que la aduana tenga sobre mi despacho. De repente, si mi factura es CIF, la aduana me va a decir, preséntame una declaración jurada donde me desglosas del CIF, que es el FOB, que es el frete, que es el seguro. O de repente, lo que conversamos hace unos minutos, que la aduana me diga, susténteme el proceso productivo. Y tenga yo que hacer alguna aclaración. Entonces, firmado el documento de transporte y de ser el caso, haciendo las aclaraciones ante la autoridad aduanera, proceden a regularizarnos la exportación. Pasando del código 40 al código 41. ¿Correcto? Ahora, eso para el exportador va a ser siempre una buena noticia. ¿Por qué? Porque solamente con la DUA ya regularizada, o sea, ya con el código 41, es como yo puedo cobrar drawback y pedir devolución de tributos, que es el saldo a favor del exportador. No lo puedo hacer con la 40, la tengo que hacer con la 41. Por eso es que si tú trabajas en una empresa exportadora o cuando trabajes en ella y tú eres el de comercio exterior, siempre tu jefe te va a presionar, en el mejor sentido lo digo, para tramitar la regularización lo más rápido posible y poder empezar a ver los beneficios económicos o los incentivos que el Estado da a las exportaciones. El tema es que cuando se apruebe el nuevo reglamento de la Ley General de Aduanas, que esperemos se apruebe en este año, va a aparecer un artículo 83 en el nuevo reglamento, que aún no tiene decreto, está colgado en el MEF, pero aún no tiene número, en el nuevo reglamento a partir del próximo año, la aduana de oficio puede dilatar el proceso de regularización de tu DUA hasta tres meses. ¿Qué pasa en la actualidad? Si tú tienes todo en orden, regularizas en una semana. Luego del embarque en una semana, ya está tu DUA regularizada y puedes empezar a gestionar drawback y devolución de tributos. pero a partir de la entrada en vigencia del reglamento nuevo o de las modificaciones al reglamento, si aduanas, atención, si aduanas duda de tu valor de exportación, si aduanas duda de tu valor de exportación, puede tomarse hasta 90 días, hasta tres meses para fiscalizarte y recién darte la regularización. O sea que hoy tú estás acostumbrado a regularizar en una semana y luego empezar el drawback, puede ser que a partir del próximo año en algunos casos ya no regularices en una semana sino hasta en 90 días aproximadamente. Ahora, nos podríamos estar pensando lo siguiente, ¿no? Pero si la exportación no paga tributos, ¿por qué la aduana me va a fiscalizar el valor de exportación? Yo entiendo que en importaciones sí, porque la importación paga el valor en IGB, algunos selectivos, percepción tributaria, entonces ahí tiene lógica, pero si la exportación no paga tributos, ¿por qué van a dudar de mi valor y por qué me van a extender tanto el proceso de regularización? Porque acuérdate que en la exportación tú puedes cobrar drawback y el drawback es el 3%. Entonces, hay exportadores, se han detectado que inflan, inflan el precio FOB de exportación obviamente para cobrar y de manera indebida más drawback. Entonces, mucho cuidado, ¿no? O sea, la aduana ahora puede acceder a toda la información online, ¿no? Entonces, vamos a ver un exportador que fundó la compañía hace medio año con un capital social de 500 soles y su exportación es de 200 mil dólares. Entonces, la aduana empieza a ver incongruencias, ¿no? O sea, vamos a visitar a este genio, ¿no? Que en medio año fundó una compañía con 500 soles y vende 200 mil dólares, ¿no? Si tú me puedes demostrar tu talento para eso, porque no estoy diciendo que no se puede hacer, entonces la aduana se va a quedar tranquila, pero si no, ante la incongruencia, simplemente no te va a regularizar. Y si no tienes la duda regularizada, como ya lo hemos dicho, si no tienes la duda regularizada, no vas a poder cobrar beneficios. Entonces, desde la óptica netamente aduanera, a partir del próximo año, los exportadores serán mucho más fiscalizados, sobre todo aquellos que tienen beneficios económicos, sobre todo si hablamos de drawback. Mi consejo, mi sugerencia, como lo decía alguien por ahí, el que no la debe, no la teme. Entonces, usted lleve sus cuentas claras, lleve su contabilidad transparente, venda el precio que deba vender, facture el precio que realmente es, tenga una relación formal, contractual, con las personas que usted terceriza la producción y a usted le va a ir bien y no va a tener ningún problema. Entonces, con esta segunda sección de esta ponencia, quiero dejarles esa idea, lo que se viene en el tema de fiscalizaciones aduaneras, en el tema de exportación. Cuando nosotros decimos que la mercancía debe llegar bien y debe llegar a tiempo, el llegar a tiempo depende mucho, muchísimo en realidad de que tengamos claro toda la documentación que necesitamos para exportar. ese es un muy buen punto de partida para no tener retrasos, tener claro toda la documentación que necesitamos para poder exportar. Entonces, he querido aquí clasificarlo como en dos grupos, me he tomado la libertad de hacer esta clasificación para podernos entender mejor. Un grupo al que le estoy llamando los obligatorios y otro grupo al que estoy llamándoles de ser el caso o condicionales. Entonces, por ejemplo, los obligatorios son los documentos que sí o sí vas a tener que presentar ante la autoridad aduanera peruana para poder exportar, los obligatorios. No hay forma de que no los vayas a presentar. ¿Cuáles son? Uno, el sustento del valor. Como yo voy a declarar ante la aduana mi exportación, voy a declarar un valor X que estoy exportando y ese valor tiene que tener un sustento documentario. Si es una compra-venta, si estamos haciendo una transacción, una compra-venta, si estoy vendiendo, tengo que emitir una factura. ¿Verdad? Una factura que hoy por hoy es electrónica. a través de la clave-sol usted puede hacer su factura electrónica o su segunda opción es conseguir un proveedor de facturación electrónica. ¿Verdad? Pero lo primero es la factura para declarar el valor. Pero, sin embargo, sabemos que no todas las exportaciones tienen carácter comercial. Porque también forma parte de la ruta exportadora el ir a ferias. ¿Verdad? Y entonces, cuando yo voy a una feria, obviamente tengo que ir con mi producto porque si no, ¿qué voy a exhibir? ¿Qué voy a demostrar? ¿Qué le voy a degustar al potencial cliente? Entonces, yo soy exportador de piscos, me voy a una feria en Europa y obviamente no hay comprador porque nadie me está comprando el pisco. Yo lo voy a llevar a mi stand para que cuando vengan los visitantes a la feria yo prepararles pisco sour, chilcano o hacerlo degustar en shots puro, qué sé yo. Las múltiples maneras, ¿verdad? Entonces, ahí en Europa no hay un vendedor. Técnicamente, yo me estoy enviando el pisco a mí mismo, ¿verdad? Desde mi dirección en Lima a mi stand en Berlín. Me lo estoy llevando a mí mismo, una autoexportación, no sé, me estoy inventando una palabra. Entonces, ahí como no hay una factura, la normativa aduanera te permite reemplazar la factura por una declaración jurada de valor. Yo, fulano de tal, representante de la empresa tal, con RUC tal, declaro bajo juramento que estamos enviando a una feria lo siguiente, y pones la cantidad y el valor. Me embretada el documento, se infirma el representante legal y reemplaza la factura. Acuérdate que tiene carácter de declaración jurada, o sea, tiene que ser cierto, ¿no? No podemos usar la declaración jurada de valor para apantallar, disculpen el término, para apantallar exportaciones. La declaración jurada solo es cuando envías muestras o cuando vas a una feria o una misión comercial o algún tema de exhibición. Pero cuando es una compra-venta, factura. Ese es el primer documento obligatorio que usted tiene que presentar para poder exportar. Y el segundo documento obligatorio que usted debe presentar para poder exportar es el documento de transporte. O sea, estamos hablando del conocimiento de embarque si es marítimo o estamos hablando de la guía aérea, por ejemplo, en el aéreo o la carta-aporte en el terrestre. Entonces, ¿y por qué esto? Porque la aduana tiene que saber que usted está tomando una línea de transporte autorizada por aduanas que tiene un código ante aduanas y obviamente ante el MTC también, que usted no se está subiendo a una línea informal, naviera, aérea o terrestre para poder despachar. Entonces, documento de transporte y factura comercial son los documentos obligatorios, no vas a poder escapar de ellos para poder hacer tu exportación. Pero luego aparecen los documentos a los que yo he denominado de ser el caso, de presentarse la situación. Por ejemplo, si vamos a exportar a un país, si vamos a exportar a un país con el que nosotros tenemos un tratado de libre comercio, y es más, luego de esta charla viene una charla interesantísima sobre reglas de origen, si nosotros vamos a exportar a un país con el que tenemos un acuerdo de libre comercio, entonces, yo debo de adherir a esta factura y a este documento el certificado de origen. ¿Para qué? Para que mi cliente en el país de destino pueda gozar de preferencias arancelarias. ¿Qué significa? En el mejor de los casos pagar arancel cero o un arancel menor al normal, pero igual ya está siendo beneficiado económicamente mi comprador. Entonces, si nosotros vamos a exportar hacia un lugar donde hay un acuerdo comercial, debemos de adherir el certificado de origen. ¿Ok? Si el producto es de carácter restringido, ¿qué significa carácter restringido? Que el producto necesita para salir de Perú una inspección fitosanitaria, un certificado sanitario para productos hidrobiológicos, etcétera. Si el producto está dentro de la lista de mercancías restringidas, entonces, a la factura y al documento le vas a sumar ese permiso. Por eso hablamos de este grupo de abajo de la lámina de ser el caso. Entonces, si mi mercancía, por ejemplo, es café en grano y está restringido por Senasa para exportar necesito la factura, el documento de transporte y el permiso de Senasa. Y si estoy yendo a un país con el que tengo de acuerdo, el certificado de origen también. Entonces, hay documentos obligatorios y documentos de ser el caso. Sin embargo, me gustaría que observemos algo. Fíjate, he extraído en esta lámina el artículo 60 de nuestro actual reglamento de la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo 010. El artículo 60 del reglamento es muy interesante porque te dice los documentos que te exige la aduana para cualquiera de los regímenes aduaneros que existen. Yo he traído el inciso D, he traído el inciso D, donde la aduana nos dice los documentos que necesitamos para exportar. ¿Y qué dice la aduana? Declaración aduanera, documento de transporte, ya lo habíamos conversado, y la factura o declaración jurada en el caso no exista venta, ¿verdad? Pero si ustedes ven el reglamento, si lo tienen en el teléfono o luego en sus casas con mayor tranquilidad, se van a dar cuenta que ahí terminan los requisitos documentarios según la aduana. No hay más. Son esos tres puntos que ven ahí, esos tres numerales en el inciso D del artículo 60. No hay más. Pero, ¿qué acabamos de decir? Si mi producto es un producto vegetal en estado primario, ¿necesitará permiso de cenaza para exportarse? Sí. ¿Lo dice en este artículo? No. Si mi producto goza de preferencia arancelaria en Europa, ¿debería de adherir a un certificado de origen? Sí. ¿Lo dice en este artículo? No. ¿Qué quiero decirles o a qué reflexión quiero llegar aquí con el tema documentario? Que no todos los documentos necesarios para exportar te los va a decir la normatividad aduanera. porque hay marcos legales paralelos que debes manejar. Porque vamos a seguir tomando el tema fitosanitario como ejemplo. El certificado fitosanitario para exportar no lo exige la aduana, lo exige el Ministerio de Agricultura bajo un organismo al que se lo ha encargado llamado SENASA. El certificado sanitario para productos hidrobiológicos, por ejemplo, cuando quieres exportar productos hidrobiológicos a la Unión Europea, por ejemplo, ese certificado no lo exige la aduana, lo exige el Sanipes que pertenece al Ministerio de la Producción. ¿Qué quiero decirles entonces con esto? Que cuando tu producto es restringido, cuando necesita permisos, no solamente estás dentro del marco legal de la aduana, sino también en las normas legales de la autoridad competente que restringe tu producto. Y el tema del certificado de origen no es deber de la normatividad aduanera decirte que lo necesitas o no. Es una responsabilidad tuya como exportador conocer los acuerdos que tu país firma y los detalles. Y para eso, tomen notas si lo creen así, hay una web oficial del gobierno que se llama acuerdos, en plural, acuerdos comerciales punto go punto pe. Y ahí van a encontrar todos los acuerdos que hemos firmado y todos los detalles que ahí puedan mirar. Entonces, para cerrar esta parte documentaria de la logística de exportaciones, la reflexión es, no todos los documentos están en la norma aduanera, porque si mi producto es restringido, debo también conocer la norma de la autoridad que lo restringe. En otras palabras, si un día de repente nos encontramos y me invitas a tu oficina y tú me dices que eres un exportador de café en grano a los Estados Unidos de Norteamérica, entonces, yo al voltear hacia la biblioteca de tu oficina, debería encontrar la ley de aduanas y su reglamento, la ley pertinente del Ministerio de Agricultura con los riesgos fitosanitarios propios de ese producto y el texto del acuerdo comercial Perú-Estados Unidos. Y entonces, ahí yo te voy a decir qué buen exportador eres, porque entiendes que no todo es aduana, que hay diferentes frentes que tienes que ver para poder tener la visión panorámica del tema. ¿Ok? Entonces, muy importante esa parte. ¿Ok? Muy bien, eso referente al tema documentario que como decíamos, si nos vamos a poner a averiguar qué documento necesitamos cuando ya estamos encima del despacho, ahí empezamos a violentar este concepto que habíamos hablado de llegar a tiempo. La otra variable que era llegar bien está muy, muy ligada a lo que vamos a hablar a continuación, el tema de los envases y el tema de los embalajes. Está muy, muy ligada a estos dos temas. Aquí les estoy presentando los diferentes embalajes que pudieran utilizar en sus despachos de exportación. Cajas de cartón, de madera, botellas de vidrio, etc. En realidad es un tema que tiene un menú de opciones bastante amplio, pero que sin embargo debemos de tener en cuenta lo siguiente. Para empezar, nunca olvides que si vas a utilizar embalajes de madera, por ejemplo, un clásico, ¿no? Pallets de madera o vas a utilizar cajas de madera. ¿Cuándo utilizamos cajas de madera? De repente si estamos transportando mercancía frágil, ¿no? ¿Cuándo utilizamos pallets para unitarizar la carga? No tengo 80 cajas, no quiero mandarlas sueltas, armo mi pallet, ¿no? O también otro embalaje de madera muy peculiar, la java de madera. Ustedes saben lo que es una java, ¿verdad? Javas de madera que por sobre todo se utiliza, por ejemplo, para las botellas de vidrio que van en cajas de cartón, luego en la caja de cartón se coloca una java de madera, o para las artesanías que van en cajas de cartón y luego van en javas de madera. O sea, digamos, los embalajes con material madera más usados, pallets, cajas, javas. Lo que nunca debes olvidar es que estos materiales deben de tener el sello de tratamiento térmico. Debes adquirir tus embalajes con el sello de tratamiento térmico. ¿Por qué? Por lo siguiente. Todas las personas que trabajan en los depósitos temporales que son los que reciben tu mercancía para luego pasar al medio de transporte, al barco o al avión. ¿Depósitos temporales cuáles? Talma. ¿Les suena Talma? Talma, Choguín, Neptunia. ¿Verdad? Lixa, TPP, esos son depósitos temporales. Todas las personas que trabajan en un depósito temporal saben que no pueden recibir embalajes de madera que no tengan el sello de tratamiento térmico. Entonces, ¿qué pasa si tú te apareces con tu camión en la puerta del depósito temporal con tus ocho pallets armaditos y que te han costado cinco horas hacerlo, que te ha costado pagar cuadrilla para hacerlo y resulta que esos pallets no tienen el sello de tratamiento térmico, no te van a dejar ingresar el depósito temporal y vas a tener que regresarte. Comprar nuevos pallets o ir a uno de estos lugares donde tienen los hornos donde pasan este proceso para luego obtener el sello de tratamiento térmico de los pallets. pero en fin no me voy a detener las opciones la moraleja es ya perdiste tiempo que no se debe de perder. Entonces para no complicarnos ¿qué te digo yo? Yo te recomendaría que tú le encargues la compra de los embalajes a tu operador logístico porque ellos obviamente no van a autointerrumpirse su proceso de despacho y obviamente como también tienen experticia van a conseguir los embalajes con el sello o si no lo quieres encargar quieres ver tú este tema de los embalajes de madera de manera directa personal entonces por favor asegúrate que tengan sello de tratamiento térmico a fin de evitar retrasos en el momento de ingresar la carga a zona primaria que es uno de los pasos obligados para el despacho de exportación ¿ok? Ahora también podemos utilizar cajas de cartón que es otra típica al momento de exportar y aquí les doy una buena noticia nosotros podemos embalar nuestra mercancía de exportación con cajas de segunda mano así como lo oyen ¿se puede? si se puede si se puede obviamente la idea es que la caja de cartón la voltees ¿verdad? para que se vea por fuera la parte blanca ¿no? no la marca de lo que antes fue porque después vas a terminar exportando mermeladas marcas Samsung y entonces un poquito que se va a confundir el cliente obviamente hay que voltearla ¿no? y si se puede es más hay varias empresas proveedoras de cajas de cartón de segunda te vas aquí pasando la plaza de la bandera casi el cruce de Tingo María convertelo y vas a encontrar ahí tiendas que te venden cajas de cartón de segunda vas por Naciones Unidas casi para llegar a la mauta y también y son empresas que te dan factura es decir que inclusive puedes utilizar ese IGB para el tema del salvo a favor y te permiten escoger las cajas y te las venden ya desarmadas y dobladas o sea es un negocio totalmente serio y formal los que te atienden entonces puedes mandarte a hacer tus propias cajas o puedes reutilizar cajas el tema es que no estén desgastadas es decir que a la hora que armes tu caja que la llenes de cosas la caja esté resistente esté dura ¿no? y siempre el material de caja de cartón que vamos a recomendar siempre es el cartón corrugado ¿no? eso es indispensable luego también recuerda que no solamente hay que hacer el trabajo del embalaje por dentro sino también hay que alertar por fuera y bueno aquí hemos preparado en esta lámina digamos los símbolos pictóricos más clásicos que hay ¿no? la copa rota que es simbología de frágil luego vemos ahí pues este dos cajas que no se pueden juntar ¿verdad? que eso significa no apilar o sea que encima de tu producto no puede haber otro por ejemplo si tú vendes castañas tu cliente va a querer que las castañas lleguen enteras ¿verdad? al otro lado entonces obviamente tú tienes que instruir al operador que no le vayan a poner nada encima de ese panel de castañas por ejemplo ¿no? las flechitas sobre todo cuando transportamos líquidos estas flechas te indican que esa flecha siempre tiene que mirar hacia arriba o sea que ese bulto no se puede voltear eso sobre todo para líquidos y otros como alejado del calor o alejado de la humedad ¿no? estos símbolos tú los puedes conseguir en cualquier imprenta no no necesariamente tiene tiene que ser un proveedor autorizado tú los puedes conseguir de tu propio de repente proveedor que ya tienes que te hace otros trabajos de imprenta pero lo que sí deben de ser autoadhesivos cuidado con estar googleando el símbolo imprimiéndolo a color y pegándolo con goma eso se termina cayendo y todo lo demás tiene que ser autoadhesivo ¿ok? autoadhesivo y una cosa más antes de de seguir avanzando con el tema de los embalajes es que si bien es cierto nosotros debemos de cerrar bien nuestras cajas y demás no deberíamos de ser exagerados en hacerlo porque acuérdate que en las exportaciones siempre vas a tener un 50% de posibilidades de que tu mercancía sea revisada físicamente ¿verdad? porque sabemos que en la exportación hay solamente dos canales rojo y naranja eso sumado a que de repente la dirandro por algún tema de prevención puede pedir revisión antidrogas de tu mercancía entonces estamos hablando que se puede hacer más de una apertura aunque ahora ya en los despachos se está coordinando o se coordina para que tanto la dirandro como la aduana estén a la misma vez y se haga una sola apertura de los bultos ¿no? pero por ejemplo también puede pasar el producto cenaza ¿no? entonces hay que cerrarlo encintarlo ensuncharlo bien pero no no exagerarlo mucho ¿no? y bueno las mercancías en su embalaje final sobre todo en el tema marítimo van en contenedores aquí estamos viendo un contenedor de color azul que representa un contenedor de 20 pies y uno de color rojo que representa un contenedor de 40 ya en un momento más vamos a ver qué necesario es saber los cálculos de medidas de volumen que estamos presentando en esta lámina en un momento más vamos a regresar a esta lámina para entenderlo mejor entonces ya estos son los embalajes por excelencia ¿no? de unitarización de contenedorización que son los contenedores estos son de carga seca y por ejemplo aquí también hay otro de carga refrigerada ¿no? estos donde se pueden personalizar la temperatura ¿no? obviamente no toda la carga que va congelada tiene que ir a la misma temperatura pueden haber obviamente ciertas variaciones ¿no? sabemos que hay otro tipo de contenedores de techo abierto del costado abierto que solo son plataformas ¿no? pero bueno aquí nos estamos enfocando obviamente en la logística de exportaciones y estamos creo yo intentando imaginarnos la logística de productos de consumo ¿no? normalmente estos contenedores plataformas techo abierto y demás son más que para exportar para cosas que traemos de afuera grúas temas de proyecto y similares ¿no? muy bien entonces ya hemos visto o interiorizado que es la logística ya hemos interiorizado todo este marco aduanero de la exportación como embalar pero temprano o sea hace algunos minutos cuando iniciamos decíamos vemos que el logístico de la empresa exportadora terceriza la operación porque no es agente de aduana no es agente de carga tiene que subcontratar ¿verdad? entonces es momento en esta charla de empezar a conversar sobre los operadores logísticos y los medios de transporte que se utiliza para para ellos ¿no? bien entonces vamos a empezar con uno que ya habíamos hablado hace un momento el depósito temporal ¿qué sucede? ustedes seguramente los que trabajan en empresas exportadoras o han hecho exportaciones siempre tiene que venir un camión a tu puerta ¿verdad? para que tú puedas ahí colocar la carga o a veces viene el contenedor vacío para que puedas llenarlo ¿no? si va marítimo y va en full container o sea en realidad por la óptica que lo veas siempre todo parte de llenar una unidad de transporte ¿no? que viene un camión a tu local y lo llenas de cajas de sacos de palets etcétera ¿y a dónde se dirige ese camión? luego que tú acá en tu local exportador has terminado de cargarlo ¿a dónde se dirige ese camión? ese camión se dirige al depósito temporal que es un paso obligado para poder hacer la exportación es decir como la mercancía tiene que estar bajo control de la aduana mientras terminas el despacho de exportación la aduana lo tiene mejor controlado en un recinto cerrado ¿y cuál es ese recinto? el depósito temporal ahora ¿a qué depósito temporal te vas a dirigir? eso está totalmente relacionado a la aerolínea o la línea naviera con la que vayas a trabajar por ejemplo si es una exportación aérea en el 98% de los casos la mercancía va a ir al depósito temporal de Talma que es la que mueve casi todas las aerolíneas ¿no? y también tenemos otro depósito temporal aéreo que es Shoing ¿no? que también mueve algunas aerolíneas entonces si es aéreo va a dirigir a esos lugares ¿no? y si es marítimo bueno en el marítimo la oferta de depósitos temporales es mucho mayor y siempre en este documento que conocemos llamado el booking o la reserva de espacio nos va a decir cuál es el almacén de ingreso pero sí o sí la mercancía sale en una unidad móvil desde tu local de exportador hacia el depósito temporal es más algunos depósitos temporales te exigen que la unidad móvil que ingresa llegue presentada así no sea un contenedor así está ingresando carga suelta un camión que tú has contratado deben venir presentados cada depósito temporal tiene sus propios sistemas de seguridad y sus propios protocolos pero lo importante es saber que toda mercancía que va a ser despachada de exportación tiene que ser ingresada a este local llamado depósito temporal ¿no? hay un requisito indispensable para que la mercancía ingrese al depósito temporal la declaración aduanera ya debe estar numerada el depósito temporal no va a aceptar que la mercancía ingrese si la mercancía no cuenta ya con una declaración aduanera numerada por aduanas entonces tu agente de aduana puede ir haciendo esa declaración aduanera mientras tú estás todavía aquí en tu local embalando la carga o le puedes pedir que lo haga un día antes y tú ingresas la carga el día siguiente finalmente hemos dicho que una duda tiene cuántos días de vigencia 30 entonces para una mejor organización puedes decirle a tu agente ¿sabes qué? numéralo hoy yo lo voy a ingresar mañana pero quiero esa seguridad de poder salir a las 7 de la mañana con el camión desde San Isidro hasta el Callao ya sabiendo que tengo mi número de DUM hay ciertas atribuciones que el depósito temporal puede tomarse atención con esto a fin de evitar retrasos hay ciertas situaciones o atribuciones que el depósito temporal puede tomarse ¿cuáles son? uno como ustedes lo están viendo ahí juzgar el embalaje ¿a qué me refiero con juzgar el embalaje? por ejemplo ya lo había adelantado hace un momento estos pallets no tienen sello de tratamiento térmico no te voy a dejar ingresar al depósito temporal eso se llama juzgar el embalaje o por ejemplo que tú ojalá que no te pase tu mercancía debería entrar en 7 pallets pero como tú quieres entre comillas ahorrar has paletizado toda la carga no en 7 pallets sino en 5 o sea has hecho unas torres así como de 2 metros de altura y ¿qué ha pasado? las cajas de abajo están chancadas por todo el peso de las que están arriba entonces tienes un pallet ahí que más parece esa torre la torre esta en Italia la torre Pisa creo que se llama que está medio inclinada así más parece así estas columnas improvisadas entonces si tu mercancía llega mal embalada mal paletizada con las cajas chancadas mal plastificado también el depósito temporal te puede decir esta mercancía no entra así que si no quieres tener retrasos en esa parte de la logística que es ingresar la mercancía el depósito temporal hay que embalar bien no solamente la aduana o no solamente la propia de Irandro pueden pedir revisión antidrogas de tu mercancía el almacén como empresa privada que está receptando tu mercancía también puede pedir inspección antinarcóticos o sea que eso también puede suceder así que hay que tener mucho cuidado porque hay ciertas facultades o atribuciones que se puede tomar el depósito temporal entonces ahí va un operador otro operador que es muy importante es la agencia de aduana ¿verdad? ya sabemos nosotros que la agencia de aduana es obligatoria es obligatorio contratarlo cuando nuestra exportación supera los cinco mil dólares en valor FOP ojo con eso no no podemos decir solo cinco mil dólares cinco mil dólares valor FOP porque de repente yo tengo una exportación de cinco mil quinientos dólares en CFR pero el flete vale setecientos entonces a CFR le quito el flete me queda FOP ¿verdad? entonces cinco mil quinientos menos setecientos cuatro mil ochocientos FOP puedo hacer una exportación sin agente de aduana entonces es importante saber la restricción o es cinco mil dólares valor ¿qué valor? FOP valor FOP si vale cinco mil o menos en FOP entonces podemos omitir a la gente de aduanas y nosotros hacer el despacho ¿no? ¿qué ganamos ahí? experiencia y nos ahorramos la tarifa de la gente de aduana si no quieres ganar experiencia y no quieres ahorrarte la tarifa tú puedes contratar a la gente de aduana así valga cien quinientos mil dos mil tres mil dólares tu valor pero debes entender que cuando el valor FOP supera los cinco mil ahí sí obligatoriamente tienes que contratar un agente de aduanas ¿correcto? un agente de aduanas ¿y quién es el mejor agente de aduanas? el que te pide sustento documentario para todo lo que se va a declarar porque acuérdate que tus exportaciones son fiscalizables hasta cinco años hay que portarse bien ¿ok? y el agente de aduanas como lo he puesto ahí en una en una etiquetita en la lámina es independiente del medio de transporte es decir vaya por camión internacional vaya por barco o vaya por avión el producto tú siempre vas a necesitar un agente de aduanas no importa la vía siempre lo vas a necesitar de manera obligatoria cuando superan los 5.000 FOP de manera opcional cuando es 5.000 o menos ¿ok? ahora vamos a mover la ponencia solamente hacia el tema aéreo y en el tema aéreo es muy importante entender algo sobre todo el punto 5 de esta lámina esta presentación luego como ustedes saben van a poder revisarla con tranquilidad porque se cuelga en la web de PROMPERÚ probablemente mañana o pasado mañana ¿no? pero lo primero que debemos saber de un embarque aéreo es lo siguiente atención con esto yo tengo para terminar mi proceso de despacho de exportación atención puedo terminar mi proceso de exportación hasta 6 horas antes de la hora de vuelo de la mercancía hasta 6 horas antes de la hora de vuelo de la mercancía ¿qué significa eso? fíjate de repente hoy miércoles 23 de octubre tengo una reserva de vuelo para Canadá y el vuelo sale a las 23 horas yo puedo terminar mi despacho de exportación máximo a las 17 horas o sea a las 5 de la tarde entonces hoy mismo puedo hacer todo ingreso a depósito temporal la mercancía temprano si sale canal rojo tomo el segundo turno del aforo físico me lo revisan sin incidencia 3, 4 de la tarde he terminado y a través de mi operador logístico dejo los documentos en el counter de la aerolínea y la mercancía se va hoy mismo entonces siempre cuando ustedes hagan un plan de embarque vayan de la fecha futura hacia atrás no del presente hacia el futuro sino al revés del futuro hacia el presente es decir si mi reserva de vuelo es para mañana a la 1 de la tarde mañana jueves 1 de la tarde quiere decir que yo máximo debo haber terminado mi despacho a las 7 de la mañana de mañana 24 entonces mejor lo termino hoy lo termino hoy 6 de la tarde 7 de la tarde 8 de la noche el counter de la aerolínea te recibe fuera de la aerolínea de oficina los papeles pero la logística es 24 horas y tranquilamente mañana esto se embarca entonces cuánto tienes que correr o trotar va a depender de la reserva de vuelo y cuántas horas tengas de antelación para poder preparar tu despacho ¿no? si los vuelos son en la noche puedes hacer todo el mismo día pero yo te recomiendo y esto es una sugerencia que si los vuelos son de noche empieces al mediodía del día anterior y si tu mercancía es restringida y va a pasar inspección de cenaz etcétera hazlo dos días antes es mejor estar tranquilo en el tema aéreo tenemos de manera obligatoria esto sin importar el valor ojo esto sin importar el valor de manera obligatoria en el tema aéreo tenemos que contratar a un operador que se llama el agente de carga internacional va a ser nuestro intermediario ante la aerolínea es decir quiero reservar espacios en la aerolínea lo tengo que hacer a través de mi agente de carga quiero negociar fletes con la aerolínea lo tengo que hacer a través de mi agente de carga cualquier coordinación comercial u operativa el exportador no la hace directamente con la aerolínea siempre lo intermedia a través del agente de carga y quien es el mejor agente de carga el que te da opciones como es esto fíjate nosotros sabemos que para llegar a un país por la vía aérea hay más de una manera de llegar ¿verdad? o sea al menos más de una aerolínea en este país va a un determinado destino ¿es correcto o no? no existe una sola aerolínea para ir a Chile no existe una sola aerolínea para ir a Tokio tenemos opciones entonces el agente de carga por lo mínimo debería de darte un par de opciones no mira tengo esta tarifa con tal aerolínea tengo esta tarifa con tal aerolínea estos son los pros y los contras de esta tarifa y estos son los pros y los contras de esta tarifa y de esta aerolínea y darte opciones y compartir la decisión ese es un buen agente de carga cuando tú como exportador vas a estar obligado a contratar al agente de carga cuando tú vendas en los incoters que estás viendo ahí debajo de la palabra exportador entonces cuando tú estés vendiendo en CPT en SIP o en cualquiera de los incoters letra D que estamos viendo aquí entonces tú estás obligado a contratar al agente de carga recuerda que el agente de carga y esto por normas internacionales te va a cobrar por peso físico o por peso volumen por el mayor de los dos peso físico el de la balanza del depósito temporal y peso volumen la fórmula que estás viendo aquí lo que significa que si el volumen es mayor que el peso físico te cobrarán por volumen y si el físico es mayor que el volumen te cobrarán por el físico y esto tú lo tienes que saber y poner en práctica desde que armas tu presupuesto o sea esto no te debería de sorprender en el último momento ¿ok? esto lo deberías de saber desde mucho antes pasamos ahora al mar al marítimo y en el marítimo el tema del plan de embarque si varía habíamos dicho que en el aéreo podíamos tener todo listo ¿hasta cuántas horas antes? 6 horas antes pero cuando hacemos una exportación marítima todo lo tenemos que tener listo más o menos 3 días antes es que la logística marítima es diferente ¿verdad? o sea para trasladar un contenedor del depósito temporal trasladarlo al terminal portuario subirlo en la grúa pórtico al barco y demás el proceso es más largo ¿verdad? y no es una nave nomás la que llega al Callao el 90% del comercio es marítimo entonces toda la logística es un poco más tardía por eso siempre se te va a pedir que en un despacho marítimo todo esté listo hasta 3 días antes ¿no? entonces ¿puedes mandar un despacho urgente por mar? no tiene que ser aéreo ¿dónde vas a saber tu plazo máximo para terminar el despacho lo que le llamamos fecha de corte en el famoso booking ¿no? en este documento que nos da la reserva de espacio entonces ya sabes siempre de futuro hacia presente en el marítimo vas a tener que trabajar con mucha mayor anticipación que con el tema aéreo mucho cuidado con esto muy bien les dije que íbamos a regresar a esta data de los contenedores que era muy importante ¿y saben por qué? porque un exportador cuando traslada por la vía marítima atención con esto un exportador cuando traslada por la vía marítima tiene dos opciones o dos modalidades para contratar el transporte una primera modalidad que se llama la carga consolidada ¿verdad? o el famoso LCL y una segunda modalidad que es el contenedor exclusivo o full container ¿verdad? y manejar los datos que ustedes ven aquí en pantalla nos va a ayudar a definir si mi logística de exportación necesita un servicio consolidado o un servicio de contenedor exclusivo fíjate un contenedor de 20 pies tienen volumen 33 metros cúbicos como estamos viendo aquí entonces por ejemplo yo tengo que exportar por vía marítima dos palets de pisco y por qué los tengo así de manera imperativa por qué los tengo que exportar por la vía marítima porque así es cerrado el negocio con el cliente el cliente quiere que le venda cif y cif es marítimo entonces yo ya cerré un negocio donde estoy obligado a exportar por mar y tengo ya he armado mi mercancía y todo ese pedido de pisco entra en dos palets correcto en dos palets y sabemos que para calcular los metros cúbicos debemos multiplicar los tres lados ¿verdad? largo por ancho por alto entonces vamos a suponer que mis palets tienen un metro veinte por un metro y por un metro de altura entonces cada palet tiene 1.2 metros cúbicos en una multiplicación muy simple pero como son dos 1.2 multiplicado por dos serían 2.4 metros cúbicos ¿verdad? entonces este pedido marítimo de pisco tiene 2.4 metros cúbicos ¿y cuántos metros cúbicos tiene un contenedor de 20? 33 metros cúbicos entonces más o menos mi carga más o menos va a cubrir solo la novena parte de un contenedor de 20 pies sería un atentado contra los costos que yo alquile todo un contenedor solo para mí cuando solo voy a cubrir la novena parte de ese contenedor entonces este cálculo matemático que hemos hecho nos llega va a tomar una decisión como siempre son las matemáticas aplicadas a los negocios el resultado me obliga a pensar en una decisión ¿y cuál es mi decisión? contratar un servicio LCL donde un agente de carga nuevamente un agente de carga pero esta vez especializado en transporte LCL un agente de carga va a juntar mi mercancía con la de otros exportadores dentro de un mismo contenedor y me va a cobrar el flete solo solo por el espacio que yo estoy ocupando lo que se llama una consolidación entonces empresario exportador si usted no llena todo un contenedor y tiene que mandarlo marítimo ya sabe que puede contratar un agente de carga especializado en transporte LCL para que le haga la consolidación este agente de carga viene a ser el intermediario entre usted y la naviera recuerden el aéreo era entre el exportador y la aerolínea ¿verdad? ¿se acuerdan? pero en este caso es con la naviera porque estamos hablando de transporte marítimo y ahí están los incoters en los cuales usted exportador es el que tiene que contratar a este agente de carga experto en temas LCL cuando el transporte ya pasa de ser LCL a FCL o full container quiere decir que usted ya ha hecho sus cálculos y usted ya ha determinado permítame regresar que toda la mercancía suya debe ir en un contenedor exclusivo usted ya hizo los cálculos o de repente el mismo cliente le dice véndeme un contenedor de 20 pies de tus pecanas entonces ya sabes que le tienes que vender toda la pecana que entre en un contenedor de 20 pies véndeme un contenedor de 40 pies de tus camisetas entonces vas a venderle todas las camisetas que entren en un contenedor de 40 pies entonces en ese caso la modalidad se llama FCL o full container y ahí puedes trabajar sin intermediarios es decir puedes hacer tus coordinaciones directo con la línea naviera pero lo importante es entender cuántos operadores vas a necesitar por ejemplo resumiendo hasta aquí al depósito temporal siempre lo vas a necesitar porque ahí hay que ingresar la carga mientras se está despachando y si tienes un despacho aéreo cuántos operadores debes de contratar dos verdad el agente de aduanas y el agente de carga si tienes si tienes un despacho marítimo consolidado también dos el agente de aduanas y el agente de carga y si tienes un despacho full container el agente de aduanas y la línea naviera pero también lo que puedes hacer y eso ya es una decisión tuya como exportador en base a tu experiencia en base a tus criterios en base a los comentarios de tus colegas en base a las recomendaciones que puedas recibir tú puedes contratar un servicio integral es decir un solo operador que haga todo un solo operador que sea el que recoja la mercancía de tu local el que te haga el embalaje el que lo ingrese al depósito temporal el que enumere la declaración y el que la suba al medio de transporte o sea está en tu elección hacer que todos esos proveedores sean uno solo o también puedes partir decisión tuya tú quieres un proveedor para el camión uno aparte para la agencia de aduana y uno aparte para la agencia de carga está muy bien quieres un solo proveedor para todo también está muy bien eso es un criterio propio eso es un criterio propio no quiero olvidar dejar de mencionar a los agentes de seguro siempre es importante en la medida de lo posible asegurar la mercancía y por qué razón asegurar la mercancía porque fíjate si un medio de transporte llamémosle la naviera o la aerolínea estropean tu producto tú puedes hacerles un reclamo a ellos y es más las normas del derecho comercial internacional dicen que ellos deben de resarcirte económicamente pero esas mismas normas del derecho comercial internacional nos dicen atención con esto que la naviera es responsable hasta 2 dólares 60 por a 2 dólares 60 por kilo de producto y las aerolíneas 26 dólares por kilo de producto o sea el medio de transporte te va a resarcir económicamente sí porque lo obligan las normas internacionales pero es un es un es un resarcimiento económico que mira el peso del producto y no lo que vale si estás exportando 4 artesanías que entre las 4 valen 20 mil dólares pero cada una pesa 2 kilos este medio de transporte te va a reconocer los kilos y no el valor comercial por eso es importante tomar un seguro porque un seguro sí te va a reconocer el valor que tú has asegurado pero ojo con algo o sea asegura el valor que tú puedas sustentar si el producto vale 20 mil asegúralo por 20 mil pues no lo asegures por 100 mil porque después cuando pasa el siniestro y el seguro te quiera pagar se da cuenta que has falseado el valor un principio fundamental del seguro es que el seguro nunca puede dejar al afectado en una condición mejor que si en verdad hubiese recibido su mercancía lo ideal siempre es que la mercancía no le pase nada y el seguro es digamos como romper en caso de emergencia no algo así pero en realidad siempre la idea es que el comercio sea fluido bien y finalmente como les decía todos estos operadores pueden ser unificados en una sola empresa que te brinde todo el servicio integral de aduanas de carga de consolidación y de seguros ok muy bien hemos llegado a la parte final de la ponencia les agradezco mucho su atención y de ser el caso por favor pasemos a una ronda de preguntas a ver vamos a ver qué preguntas tenemos a ver vamos a comenzar con el público virtual la pregunta es de Ana Salinas su pregunta es la siguiente tengo que hacer contratos con el fabricante y o terceros o solo necesito su factura muy buena pregunta a ver voy a dividir mi respuesta en dos partes si te interesa cobrar drawback debes de tener factura y contrato porque en la normativa del drawback dice que el exportador debe estar involucrado en el proceso productivo entonces una factura no te indica nada pero una cláusula en el contrato que por ejemplo diga el exportador visitará semanalmente al fabricante para ver el proceso productivo ya te está obligando contractualmente a estar involucrado entonces si te interesa cobrar drawback debes tener un contrato y una factura y que el contrato tenga alguna cláusula que dejen claro que estás involucrado en el proceso por más que lo estés tercerizando si no hay planes de cobrar drawback con una factura del fabricante es suficiente la siguiente pregunta es de Gabriela y Garza su pregunta es la siguiente generalmente sus exportaciones superan los 20 mil dólares no obstante ha tenido exportaciones menores ante ello no sabe sobre la posibilidad de preparar la documentación por cuenta propia dice si nos podrías ilustrar un poco más a ver entiendo que ha tenido sus exportaciones normalmente son de 20 mil dólares pero dice que ha tenido algunas de menos de 5 mil correcto cuando haces el trámite por cuenta propia tienes dos maneras uno virtual a través de la clave sol puedes hacer tu declaración simplificada vía el sistema de SUNAT declarando los datos generales del exportador el valor del producto la descripción del producto y la clasificación arancelaria y eso mismo se puede hacer también en manual si te acercas personalmente a la aduana correspondiente no si es aéreo irás a la aduana aérea que está frente al aeropuerto y si es marítimo irás a la aduana marítima que está en Chucuito son una manera virtual y una presencial de poderlo hacer mi nombre es Aldo Altamirano una pregunta el concepto de exportación una mercadería sin yo embarqué y tuve que embarcar tres veces ok la primera no llegó me pagó el seguro la primera cumplió con el concepto de exportación para su uso o sea es hay vacío o está correcto a ver es que aquí hay a ver yo estoy entendiendo que usted la primera vez que exportó la mercancía no llegó que es diferente a que se la devolvieran no llegó por tercialidades me imagino o sea cosas fuera del manejo suyo y del cliente ¿es correcto o no? y por eso el seguro le pagó claro en ese caso como no ha habido devolución si usted cobró drawback por ejemplo no está obligado a devolverlo porque el producto no ha sido reimportado cuando hablábamos de esta parte decíamos que uno debe devolver el beneficio cuando a uno le regresan el producto ya pero hay una duda en el concepto que dice para su uso o uso ¿no? para su uso del bien entonces como no se usó no cumplió pero sin embargo todo está correcto es que lo que pasa es que no ha cumplido su uso no por una falla del exportador sino por una tercialidad que usted no puede controlar sería injusto pero eso está implícito ahí usted me dice porque está implícito en la ley está implícito en la regulación correcto pero no está mencionado pero está implícito claro porque imagínese no sería sería injusto que usted exporte cumpla todos los requisitos y por algo que usted no puede controlar y que no puede controlar el comprador usted tenga que devolver drawback ¿no? me dejo entender en el caso de la mermelada que les dije eso es algo que usted si pudo controlar porque le pidieron claramente 5.000 frascos de un sabor y hubo una negligencia de la empresa del propio exportador gracias por su pregunta yo quisiera pedirle por favor unos comentarios respecto a la exportación de joyería o sea exportar por ejemplo este productos así para damas algo así ¿no? collares braceletes por ejemplo ¿cómo sería este caso de la exportación? ya perfecto a ver hay varias cosas la primera todo el tema de joyería se consigue la carga valorada y en primer lugar debe salir siempre por aéreo es lo recomendable el tema aéreo porque es mucho más rápido y al ser mayor rapidez hay menos grados de incidencia ese es número uno y obviamente el flete le va a costar más que los fletes normales porque la aerolínea le va a dar el tratamiento de carga valorada y va a ir de una parte especial de la bodega del avión eso por el lado de la aerolínea por otro lado el medio de transporte también le va a exigir que usted cuente con un seguro entonces usted va a tener que asegurar de todas maneras esa exportación y lo tercero que le recomiendo en la parte documentaria es si la exportación va a ser con joyas de oro usted tiene que tener a la mano cómo adquirió el oro en insumo porque la exportación de oro está bien regulada siempre en un embarque de oro se te va a pedir en el momento del despacho que usted demuestre dónde adquirió la materia prima porque aquí hay mucha minería ilegal entonces se quiere evitar que se esté exportando productos finales hechos de una extracción que no es formal son básicamente esas tres cosas que debe tener en cuenta en el tema logístico hace algún tiempo había por ejemplo la exportación de estas joyerías que ya son productos finales productos terminados no oro claro sino joyas de oro pero tendría que hacerlo a través de un banco de un banco privado digamos tenemos en el país por ejemplo banco de crédito banco cualquiera de los bancos grandes por ejemplo todavía se manifiesta esa forma también se puede hacer esa forma o también puede ser el exportador de manera directa pero utilizando siempre el medio de transporte aéreo verdad si definitivamente el transporte aéreo por supuesto que si porque normalmente también la exportación de joyas no es un tema de volumen o sea en volumen son pequeños pero tienen gran valor entonces bajo ese concepto tiene que ser transporte aéreo usted tiene que tener un seguro y es más un dato más que me estaba olvidando decirles que en el almacén inclusive le van a pedir que el ingreso de la mercancía no sea en un camión normal sino en estos camiones de caudales tipo prosegura de ese tipo porque toda la cadena tiene que estar asegurada correcto gracias gracias a usted bueno hay más preguntas por el público virtual la siguiente pregunta es de Lucía Aristas su pregunta es la siguiente ¿qué sucede con el tema de los seguros de la mercancía? ¿cuál sería el pago? ¿qué es sobre el tema de pago cuando sucede ya el siniestro en esta pregunta para dar mi respuesta tenemos que ponernos ya en el contexto del siniestro o sea el siniestro ya se dio lo primero que va a pasar es que el liquidador o perito de la compañía de seguros va a ir a revisar el daño de la carga y va a empezar a levantar información ¿correcto? va a ser todas las pesquisas del caso eso es un procedimiento que puede tomar unos 30 45 días y luego que eleva el informe ya el seguro te devuelve a ti el valor que has asegurado valga la redundancia o sea no es un proceso de una semana se toma un mes un mes y medio porque siempre el seguro va a investigar diferentes frentes va a pedir documentación y pruebas a los diferentes actores que entran en la cadena logística pero de que los seguros pagan yo me pongo de aval mi propia experiencia si te pagan la siguiente pregunta es de paola de la rosa ¿qué ventajas tiene contratar un operador logístico integral? yo diría que una principal ventaja de un operador logístico integral en lugar de proveedores diferenciados es que en lugar de llamar a cuatro teléfonos llamas a uno en lugar de monitorear a cuatro o tres monitoreas a uno yo diría que esa es la principal ventaja que es menos denso el tema del monitoreo eso y claro está hay que evaluar la experiencia de ese operador logístico yo nunca me voy a cansar de repetirlo o sea un operador logístico no debería tener ningún problema en responder la siguiente pregunta que tú le puedes hacer ¿con qué empresas trabajas? o sea tú al operador le diría decir ¿con qué empresas trabajas? puedes mandarme la lista de empresas con las que trabajas y el operador no debería tener ningún problema en dártelas porque esa no es información reservada en lo absoluto al contrario puede que en esa lista sean empresas que tú conoces y puedas tener mejores referencias por ahí ensayaría esa respuesta hay exportaciones de varios productos agrícolas por ejemplo como usted lo señaló las paltas pero también por ejemplo cebollas y entonces no sé cómo funciona eso para la exportación de repente el tamaño de la palta por ejemplo puede ser un requisito aparte de la variedad por supuesto tamaño de la palta porque va a ir en un embalaje apropiado lo mismo en las cebollas por ejemplo las cebollas a veces hay el cliente potencial dice yo quiero cebollas pero dame la indicación de cómo esas cebollas que produces tú cómo me las puedes entregar entonces uno tiene que ver los embalajes y todo eso pero aparte de ese embalaje de repente hay unas condiciones de tamaño por ejemplo no me envíes cebollas digamos envíame cebollas redondas en todo caso planas no me envíes esas cebollas grandotas sino grandes pero todas igual todavía cómo es posible hacer eso cómo agenciarse la logística para claro a ver en el tema de tamaños color formas por supuesto o sea lo que usted dice es correcto van a ver muchos clientes que están a decir mándame las paltas las cebollas en un tamaño no exactamente igual ¿no? eso no pero pero digamos un estándar ¿no? por supuesto que sí es más por ejemplo cuando exportamos limones las empresas exportadoras tienen unos aritos donde van insertando los limones y si se quedan en el aro es que tienen ese diámetro que se ha ofrecido y lo demás se va desechando ¿no? y ese tema de entre comillas manipular para estandarizar el tamaño y demás ya es un tema más que la logística de exportación es un tema mucho más que tiene que ver con el tema de sembrado de cosechado ¿no? más un tema técnico agrícola ¿no? pero que es totalmente posible porque nosotros exportamos mucho agro y hay muchos productos que nos piden un tamaño estándar y nosotros lo exportamos así entonces es totalmente factible tanto si usted tiene terrenos propios o como si los va a tercerizar ¿no? ¿no? Gracias.